¡Vamos! ¡Panuelo maestro! ¡Suena y dice! ¡Toma! ¡Sentimientos encontrados! ¡Estos! ¡Vivellitos ganas! ¡Inagrección Perú! ¡Vamos, vamos, vamos! Para todos los enamorados así como yo Si te vuelves a enamorar No, no, no No te equivoques otra vez Ajá No te equivoques ¿Por qué? No te enamores como yo Si te vuelves a enamorar ¡Vamos, vamos! ¡Vivellitos ganas! No te equivoques otra vez ¡Viva, viva, viva! No te equivoques No te equivoques No te equivoques ¡Viva, viva, viva, viva! No te enamores como yo ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Ahoria No hay confianza Viva, 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 viva No hay confianza, eso te digo con razón Porque más tarde te hacen llorar Porque más tarde te hacen sufrir No te equivoques otra vez No te enamores como yo Porque más tarde te hacen llorar Porque más tarde te hacen sufrir No te equivoques otra vez No te enamores como yo Escúcheme, amigos Un fracaso todos tienen en la vida, amigos míos Y si hoy día hay tristezas, mañana seré otro día ¡Otra vez! Un fracaso todos tienen en la vida, amigos míos Y si hoy día hay tristezas, mañana seré otro día ¡Ahora! ¡Así lo bailamos! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Sí, sí! ¡Copana, copana, 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 copana! ¡Ahora! ¡Así, así, así, así! ¡Vamos a ir mis alas! ¡Vamos a ir mis alas! ¡Vamos a ir mis alas! ¡Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Solteras, solteras, 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 solteras! ¡Porque soy pobre, me desprecian! ¡Otra vez! ¡Viva elito sol! ¡En la educación Perú! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Porque soy pobre, tú me desprecias! ¡Porque soy humilde, tú me abandonas! ¡A ver, todos cantamos fuerte! ¡Porque soy pobre! ¡No me desprecias! ¡Porque soy humilde, tú me abandonas! ¡Llegará el día que todo acabe! ¡Cuando encuentre más en mi alma! ¡Llegará el día que todo acabe! ¡Cuando encuentre más en mi alma! ¡Una más! ¡Cómo he podido quererte tanto! ¡Voca, boca, boca, boca! ¡Cómo has podido mentirme tanto! ¡Cómo he podido quererte tanto! ¡A un parca ya! ¡Es mejor que busques otro destino! ¡Toma tu camino, que Dios te cuide! ¡Vamos ahora! ¡Porque soy pobre! ¡Me desprecias! ¡Porque soy humilde! ¡Me abandonas! ¡Algún día tener dinero! ¡Y tu amor compraré! ¡A ti! ¡A tus hermanos! ¡Y a toda tu familia! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! Las aguas del río nunca regresan El árbol caído ya no retó a lunear Las aguas del río nunca regresan El árbol caído ya no retó a lunear Que vuelva a quererte es imposible ¡Ajá! Tú lo has querido, tú lo has buscado ¡Vamos, vamos! Y vuelva a quererte es imposible Tú lo has querido, tú lo has buscado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ya me iré lejos de aquí A tierras lejanas a no volver Me buscarás y me amarás Pero nunca, nunca te callarás ¡Otra vez! Yo me iré lejos de aquí, a tierra lejana, a no volver Me buscarás, me llamarás, pero nunca, nunca me hallarás Sí, 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 así, así Buena dicha, tina, en el unión y las locuras de Ferrey Eso, sí, 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 así, así La mojana, la mojana, la mojana Por eso Una más, una más Sí, 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 sí Váyeme la Buena dicha, tina, en las alas Buen un poco Tina Cornelio Ahora Y la mano, manos arriba Y la mano, manos arriba Y la mano, manos arriba Levanta la mano, levanta la mano Y aquí para allá, y allá para acá Y aquí para allá, y allá para acá ¡Ey, ey, ey! Fuertecita, fuertecita, fuertecita Fasina para adelante, pasina para atrás Así y así, así mi amor Así y así, así mi amor ¡Miguelito, sola! ¡Yo quiero que paseamos! ¡Vamos, todo! ¡Vaya! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, miguelito! ¡Ese pasito! Así, así, así Soltera, 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 soltera Ay, 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 ay ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Se cansaron? Sí Dijeron que sí ¿Se cansaron o no?